Da igual quien seas, solo haz de rapear bien Da igual de donde vengas, solo haz de rapear bien Da igual como vistas, solo haz de rapear bien Para ser alguien, haz de rapear bien Soy un crack, una estrella del rap aprueba Un documental sobre un instrumental No esperes a encontrar en mi cartera Quiero irteo con la muerte cerebral A corros aprendo a andar, en corros solo sé tumbar Flow de mierda, correrá sangre si tienes LP y no improvisas Retírate, apriétate el paquete y atrévete Antes de que te piraten Soy un critter, salgo del váter dispuesto a morder tus partes Mi trabajo es temporal y hoy me echan Soy el petardo sin mecha en un país de fachas Echa la basura tu camiseta con un parche del che Sé que tu lucha te dio al cheque, microphone checa Son decanos, profeta en su tierra Con una lengua en forma de mofeta iremos a la quiebra Cero en tu pirámide, mira a mi de mi rap El tiempo unánime y camine directo hacia la meca Llegué la última pa' ser primera, pa' ser pionera No leí siquiera tu conciencia, está en la papelera Me desprecias, hago lo que quiero, avanzo mientras tú te quedas Que vas de que va, yo en placa seta Mis tropas estrofas buscan Jack Tira más tus setas que mi rap Solo creo a mi estatus y lo real a ratos Mi corazón está forjado, tócalo y pillarás Quédanos, mira que fe tenemos que nunca nos resignamos Dedicado a quien me escupe, atención silbublé Preocupé con mi cuple y me acoplé a esta trupe Y supe vacilar como un cupe Pero para qué, o para quién Me ocupé de hacerlo bien, así que Cálmate purista, yo me paseo con la private Pero sigo los valores de tu lista No mixta, guate, aquí está mi disparate Soy Mr. Escaparate Para ti, compárate conmigo Quien seas Solo has de rapear bien Da igual de donde vengas Solo has de rapear bien Da igual como vistas Solo has de rapear bien Para ser alguien Has de rapear bien Me paso por los huevos, tú la música de Danster Guárdate la Mastercard Te vi por el radar cuando llegaste Es Casper Voy por el parquet en Chanda Nada que ver con Fred Astaire y su claquete Perdiste el set a rapear por internet Mi cuerpo está en la calle Mi mente está en el Tíbet Vive de una forma paralela Veo en soledad, pinto mi rap con acuarela No tengo ilusiones Me gustan las mujeres, no las funcionarias de prisiones Depresiones por metamorfosis Vas a lavar, esclava Hay psicosis en la sala Si Ursula la esclava Con dosis de marihuana Todo cambia Amsterdam Atento a las madams y los tranvías Salir de las vías Vacaciones gratis En Calvia, hip hop con chatis Playas Iris en top, la vuelta a raya Iberia te pierde las maletas Mierda Azafatas con caretas No se ríen de verdad Cerdas Operaciones de tetas Te traen tu autoestima No eres clandestina Tu cama un festival Retina No soy bisbal Pero estoy en tu retina Pedestina De tu amor estival Noches de brugal enfermo No me eches el sermón Estoy de fiesta Escuchando a Eric Sermon Si no te gusta mi cara Ni mis formas Por las burlas Que pueda soltarte Déjalas aparte Olvida la venganza Apúntala en tu parte Sabes Es cuezo Pa' que aprendas a rascarte Darte mitas Mientras grita Rubita Llega la dinamita Hasta con rimas fáciles Complica Y hago un croquis Esto es hip hop Es otra man Veis Tengo contados tus dates Yo salgo en mis tapes Chica pichi No soy Nina Richie Pero casi Mira Ya en freestyles Todo un classic Chica picante Pero sin guita Sin reloj digital Que controle mi vida Dividirás Tu girar Dirás Que es mentira Cuando trates de intimidar Solo con tirar de rimas Te animas Cominas de cagadas Las tarimas Pantomima Ni más ni menos No tengo freno ¿Qué dirás? Si no a tus colegas De las pegas Ganador es la que agaste Ya no juegas Rapeas de veras O canturreas letras De los demás Tengo problemas No me adapto al medio ambiente Sobrevivo a calas Y odio a la gente mala Así que no las lea Pa' reclama fama Y formar parte de farándulas Chupando pollas Gránulas Y tu mensaje popular Es montaje a conjugar Sin estilo No sabes rapear No, no sabéis rapear No sabes, no Son de calle De estar por casa 003 DJ Helly Y Mr. Goody Ursula Sucio socio Da igual quien seas Solo has de rapear bien Da igual de donde vengas Solo has de rapear bien Da igual como vistas Solo has de rapear bien Para ser alguien Has de rapear bien Da igual quien seas Solo has de rapear bien Da igual de donde vengas Solo has de rapear bien Da igual como vistas Solo has de rapear bien Para ser alguien Has de rapear bien La palabra es la bala Tu ponta cubierto Esta es la historia de un chaval que creció entre gritos, voces y roces Amor gastado por el tic-tac de los relojes a otro biográfico track Entenderás mi rap cuando dentro de tu casa llueva y tú te mojes Será mejor que no flojes ni en la calle ni en la escuela Aunque te duelen las secuelas, lo coges, no te relajas en casa y bajas a la calle Estás buscando algo, amargo, retargo, largo, sin embargo vuelves Pero alguien con su argot se cargó la armonía Con alcohol como colonia y cara de agonía Otro día y otro matrimonio roto Hay una copia del divorcio al lado de mi foto Ni voz ni voto señor juez, no son estadísticas, tragedias domésticas Son drásticas, son niños que no entienden nada Miles de cambios, tápate los oídos y cágate en Dios Amores son odios, luego indiferencia no oculta Interferencia en una inteligencia adulta Luego la insulta y más tarde ya no habrá respeto ¿Dónde crees que vas niño? Estate ahí, estate quieto Guarda este secreto espectador autista Se rompió otro cristal, sigues estando en un aprieto sal De tu casa donde puedas pensar Nada es culpa tuya, deja que fluya tu dolor Y quedará en pausa Son de calle, no representan niñatos de mierda Ni a rebeldes sin causa ¿De qué me acusas? Me preguntó Cupido y le escupía la cara Esta balada te marcará es clara Infancia esclava que se clava, papá No son sílabas, yo lanzo balas Crecí a las malas, pero bueno Algo bueno saqué Y es que el amor firmado en un papel Es un ataque para aquel Que define en el amor de forma simple Ella le quiere a él Y así él la quiere a ella Sella esta carta, enviásela a tu corazón Somos gente humilde, de la calle vino el son Márchate No te lo pidas por mí No te lo pidas por mí Es por hecho Márchate No te lo pidas por mí Niñas llorar Tu padre es un cabrón, llega tarde por las noches Borracho con aroma a barbo, vomita en el portal del bloque Pega un toque al timbre, sus llaves no parecen encajar Y tu madre se ha de levantar pa' abrirle No sueñes discutirle Tu palabra no tiene valor hasta que te hagas mayor el mayo del 2000 Será difícil Ayer hiciste tattoos y botó a las Barbies Partiste piernas a Chabel Follaba con Ken con gallumbos anti-empalme Hijas rubias de ojos azules y grandes Perros yorsais, mansiones y diamantes Vestidos elegantes Y yo contentos, iban a las escuelas Acaban sobresalientes pa' robarle una sonrisa a Ken Tu mundo antiadulto es el culto al culo de botella Partidas, apuestas, puños en las puertas Señalando el territorio, bajo su techo tu dormitorio Bajo su suela tu orgullo Ni por lo que más quieras atrás del hoyo Niña, escóndete bajo el escritorio Verás cuchillos volar No dar pie con bola, trae fracasos colar Vive soñando para consolar Morirás en soledad porque todo se hereda Eres un parásito de las portadas Los demás felices con vidas encaminadas Todas siempre estáis calladas Huye de la quema de la mano de tu hermana Su alcohol envenenó y quemó el amor menor de edad Carcela lo di a tu Dios Tios abuelos te echarán de menos Papá es bebedor del mes en todos los bares Olvido el amor de padre, pobre hija Que solo tiene madre Pa' ti niña, señala por el malfadio Tu mundo infantil apartado Tu futuro está premeditado Márchate No te lo pido por mí No te lo pido por mí Tus futbolitos Márchate No te lo pido por mí No te lo pido por mí Márchate A que bueno no hay, si tú y yo podemos ser los número uno del barrio Como iba a borrecer al rap si canto desde octavo Y hace nada que las clavo al alzar la voz Te has equivocado, conmigo, con ella y con este de aquí al lado Tengo fácil el camino porque antes lo he labrado Sufro de lumbago por hacer un rap mejor Porfa, hazme el favor de dar valor a tus palabras No jodas más con polladas, vengo de la tierra de las fiollas Como ya sabrás, vengo en tablas, amistades con muchas de las cabras Montes hasta este atlas, que parlas, hijo de puta Vengo en chanclas para hablar de business, estira el cuello cisne Camélame con tu parne, perdóname si saco el EP y no se me sube Porque supe antes que tú que se hundiría ese buque Susto pegaste cuando creíste hacer de mí una diva, olvídame Sepárame del resto de esas primas que no saben que es el rap Que él y mejora sus craps, somos dos mujeres y un bandido en este drag Intenso como snack pero engorda Cuidado con lo que hables, no vayas a echar la bota En la esquina equivocada, se leo una bien gorda Mis malas pulgas se desborda, olvido también mi bonda Es que la mierda bunda, no soporto que se nos confunda Si he de joder, jodere bien hasta que te cunda Aunque a veces aborrezco tus cumplidos, hey, quédatelos No me interesas, hay un subidón del rap Rapeo al lado de un bidón con un mendigo Y él bendice mi don, Mr. Goody ya te digo Lenguas como látigos para malos entendidos No, nosotros no, son los discos los vendidos Son incentivos para bobos, de voz, sellos y logos Escribo en los lavabos, buctivos Salvadores del hip hop invictos, dan veredictos Como el juez, red o garzón, para ti la razón Solo me importa mi madre y su bienestar Y tú rapestar, te vas a gastar Te puedo enseñar a encestar, no somos símbolos Vestidos de esporgo, los daremos mil bolos No hay protocolos, solo pruebas de sonido Unidos por futuros, pocos sólidos Y das de bólidos No estamos dolidos, solo estamos de paso Y el fracaso no es depender de un vaso, no El fracaso es depender de vender De cifras y de un mero número Se te ve el plúmero, asúmelo Te lo pongo húmedo y a ti te chuleo Me recreo haciendo rap de vacileo ¿Y el mensaje? Nunca lo olvidé De mi vida, salió mi leve bebé que escribe Deja vivir y vive Son bombos y cajas Que te marcan como tatus Vidas en luz Que se ríen de tu estatus En mi ciudad todos son mejor que tú No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo iba a aborrecer el rap? Son bombos y cajas Que te marcan como tatus Vidas en luz Que se ríen de tu estatus En mi ciudad todos son mejor que tú No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo iba a aborrecer el rap? ¿Cómo iba a aborrecer el rap? Si es mi droga dura Mi reangular me gula De lugar en buga Aún con gula de brugas No soy zagal, vulgar En lugar de vagar en un bar Suelo sonar en tu hogar Rapeo en singular como un negrata Persona non grata Cuando letras de rata se trata Fife de rata Se me olvidan las letras Antes de salir a escena Vomito la cena La acera se beba Me quema aunque no beba Tengo el VIP de los lavabos Hay fuera cuatrocientos judas Con cuatrocientos clavos ¿Me vais a crucificar? ¿O vais a gritar? El tiempo se acabó Bobo igual que mi voz Y en la sala ya retumba El altavoz Entra el ritmo Y yo pierdo mi flow No hay agua en la tarima Pero va a empezar el show Mira El santo me enseñó A jugar a ser Dios Y envío mis nervios Y latíos en varios servíos Pa' dejar ser víos A tías y a tíos Poner cara de sabios En mis labios Pone sois míos Noto cambios en vuestros caretos Cuando acabe esto Iremos juntos de baretos Y ya está tío Solo hago rap Ese baila Geli pincha Y ese pinta tu ciudad Aunque a veces aborrezco El nivel preescolar De un panorama estelar Buscando dólares Hoy por interés La mejor eres De las mujeres Entre gerentes Mi estrés crece Pa' que me vengas A ofrecer más tensión Este no es tu son imbécil No soy la cenicienta Llena de mierda y dócil Tengo por fin Vivir de mí No por ti Haciendo striptease de raps En un 50-50 Con Mr. Booty Sin colorín Hoy mi cuento no se acaba Hasta acabar las tumbas De esos puertos Que hoy me rayan Aspiro ganjas Y tu amistad Ya pasó al olvido Sabor insípido Trae los corrompidos Vendida yo ni por 10 kilos Oís Chicos y chicas Que maldecís A la que prospera Desde el primero a primera Verás Cuando yo saque a mis fieras Fiel a mis ideas No veas Que rapeas más fea Suelta esa Úrsula O sea C O R S O yo que sé La que se vende por partner Dicen Que la lengua de la envidia Es el peor de los idiomas Tiranosaurus Rex No me come tu carcoma Sellos discográficos Que me lo coma Le dejé la estacada Y ahora Silvia Mare Su estrella destacada Tiros todos a cagarla Al monte lejos de aquí Con vuestro puto cutre funky No es para mí Soy flor de pitimini Entre la maleza Tu pesar Puedes partirme la boca Y así hacerme callar Pero aborrecerá el rap Jamás Él solo él Me dio las fuerzas del mal Para dejarte por los suelos Son de ha Son capaces de tocar los huevos A los abuelos A petardos Que creen que del rap Sacarán dinero Joderos todos Si nos gusta mi rollo Apagar el loro Y a tomar por culo Y a coño Por favor señoras, señores Yo solo quiero hacer rap Rap Es de estilo cada mañana Rap como deporte Inclusivo para Real B-Boy Listo No te equivoques Es de estilo cada mañana Rap como deporte Inclusivo para Real B-Boy Nuestro estilo es el más auténtico De los auténticos ¿Tienes lo que quiero decir? Son bongos y cajas Que te marcan como tatu Vidas en loops Que se ríen de tu estatus En mi ciudad Todos son mejor que tú No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo iba a aborrecer el rap? Son bongos y cajas Que te marcan como tatu Vidas en loops Que se ríen de tu estatus En mi ciudad Todos son mejor que tú No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo iba a aborrecer el rap? Muy buenas noches Estimado oyente Es un placer para mí Presentarles al siguiente grupo Son de calle En esta ocasión Con la colaboración especial de Hacker Al compás Y sin más preámbulos Esperemos que sea de vuestro agrado Y desde aquí Desearles Muy buena Escucha Desde Barcelona Poniendo el rap Mi misión es cortar como katana Sobre este ritmo Desde Barcelona Son de calle Ey ¿No te acuerdas de mi cara? Vaya Soy el amateur Que acaba con tu battle El rebaba que El que suelta lava Por su cráter Para echarte No vine en Bolocharter Pero estoy en cartel Fumo camel Cada tercera calada Tu estilo balada Empalaga como la bechamel Escúchame bien No estoy aquí Para hablar de ti Sal de mi raíl Mi freestyle no es light ¿Quieres ser como Mike? Rap NBA Mi voz es suave como Nivea Mi estilo es ideal Mi jefa insiste en que rapee La oficina viste sexy La Foxy Quiere follar encima de mi maxi Máximo clímax Se hace rimas en público Hace un año y pico Alguien suplicó que lo dejara ¿Quién sería que él bajara? Ojalá mi cabeza bajara Pero va pájara Si estás solo en el Sahara Escribe, te relajará Soy consciente que mi vida nunca encajará Suelto carcajadas entre bombos Cajas sobre ambos Son de calle Reyes del Mambo No del Jambor y Cari Aquí la party es cualquier lugar Estuve tiempo en el banquillo Me toca jugar por el anillo Puedes jurar que recordarás mi cara Pienso mientras fumo un cigarrillo Aquí con mi hombre Rafa No lleva gafas Improvisando estrofas Mister Gooty Te hace tilín No soy hornera booty Pero te la meto Improvisando Puedo prometer y prometo Por delante de estúpidas En mis pupilas Aguijones Abejas Asesinas Buscando golosina No estoy sola Les dije Por ahora voy dobla Y no distingo realidad Con películas de Kubrick Pero te esa brisqueta Transmite su negatividad Quiero nulidad De mi personalidad Tres víctimas Un imán Para el mal de ojo Pero sigo trabajando De pija en diagonal Al rico si le robas Le da igual Dame coba No me voy a cobardar Por tu border Colipidele Es un caimán real Nigga Me toca la tiga El show del puto Santa Flow que abduliva Tus coristas Putas Vomitivas Divas De rodillas Tragad papillas Blanquecinas Dislojados Mandíbulas Con pirulas Tengo un globo ocular Tatuado Que os vigila Encoged culos Que yo ya he pasado página No presumo de economía Paupérrima Aunque tú internauta Te pares a pensar Que lo hago Pa recompensar en rimas Comete mis flemas En primera fila Sé que me admiras Y darías Una teta por hacer Tijeras Con la rapera First class Nada más quisieras Verme las peras En portadas Pero hago rap Y lo demás Es sobrasada Vida desfilfarrada Entregada 100% al hip hop Soy teletube Y tú te crees maduro Mientras yo me juro Un puro Plastaré ese lastre De flow pastelas Y plasmo en papel Tu fuerte flygel Me dicta el scrabel Y tú a saber las joyas De ver y dancer Que chupaste Yeah Yeah Es la mierda Son de calle Mister Woody DJ Helly URS Salen de la puerta De estar por casa Aplastará esas cabezas Yeah TRS La Z gorda Cinzanos La placa Yeah ¿Quiénes están? Desde Barcelona Brrr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!